Este es el retrato que le hizo Zuloaga a la duquesa de Alba cuando era una niña. Este es el artículo que ha escrito José Rodríguez Soco, que estuve hablando con él por teléfono y estuve mucho tiempo hablando con él, y por aquí también el artículo me nombra, porque él descubrió este retrato y claro, le pareció tan extraño que Zuloaga, que es un pintor de muy buena calidad, evidentemente, que hiciese esto, que es increíble. Mira, a ver, vamos a poner solo Ignacio Zuloaga, simplemente imágenes de obra de Ignacio Zuloaga. Mira, este tipo de pintura hacía, claro, son pinturas bastante buenas. Está claro, él lo que pasa es que trabajó para el caudillo, para Franco. Pero mira, estos son, mira, mira qué maravillas de retratos, claro, alguien que hace este tipo de retratos, son retratos completamente psicológicos, alguien que era tan amante, mira, este enano, que es una maravilla, el enano Gregorio, el botero, vendedor de cuero. Alguien que hace esto, tiene una calidad técnica brutal, os lo digo, os lo digo para poneros en, mirad, mirad, para que veáis este retrato, para que veáis, a ver, este tipo de, que son muy buenos desde mi punto de vista, mirad, esta flor, que está solucionada con cuatro brochazos. Hombre, a mí Zuloaga me gusta, pero sinceramente me da más pellizco Solana. Pero no me digas, o sea, tenía mucho oficio este hombre y era un gran pintor. ¿Qué duda cabe? A mí no me cabe ninguna duda de que era un gran pintor Zuloaga. Mirad, este. Este retrato estuvo en los billetes de 20 duros durante mucho tiempo. Un retrato de Zuloaga. A ver. ¿Alguno más? Este era, este era él. Este era Zuloaga. ¿No? Sí. Mira, este, este cuadro es brutal. No me digas. O sea, fíjate. Este, este es un, un torero, claro, un caballo, todo ensangrentado, raro que se haya salvado, porque antes, por lo visto, no ponían, no le ponían petos ni nada, ¿no? A los caballos, a los toros. En fin. Pero fíjate qué maravilla, ¿no? Mira la cara del tipo, la expresividad que tiene, la profundidad que tiene, este rostro, esta mirada perdida. Yo creo que esto es una crítica, es una crítica también al toreo, que dice, pero qué he hecho, ¿no? O sea, que mataba un animal ahí por toda la cara. Y mira, está ahí mirando al vacío, ¿no? Manchado de sangre, yendo hacia la oscuridad. Me parece, Zuloaga, tendré que hacer un vídeo de él, evidentemente. Pero claro, ahora nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, esto es la duquesa. Perdona. La duquesa de Alba, niña, que según ha dicho ella en declaraciones, pues que ella, como se movía mucho así, pues que salió de esta manera pintada, ¿no? Primero, este cuadro no me parece que tenga una composición muy acertada. La niña está como mirando hacia atrás, que digo, miras hacia atrás y que miras a donde miras. No tiene una pose interesante. El pony, este que era un pony suyo, me parece, ¿lo veis? Bueno, no está mal, quizás las patas un poco largas, pero bueno, podría ser así. Desde mi punto de vista, lo mejor del cuadro es este perro, que es el que está mejor pintado y el... A ver, mirad. Tiene una... Sí, es un retrato psicológico del perro. Pero claro, te encuentras ahora con este otro perro, que encima no tiene sentido porque está mal compuesto. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Este retrato es un retrato completamente clásico. Es un retrato del estilo, pues, de Velázquez, Goya, de todo el teclasicismo, ¿no? Con lo cual, el encuadre no es un encuadre fotográfico. El único que tiene un encuadre fotográfico es el perrito. O sea, este perrito que tiene las piernas cortadas aquí, que yo supongo que será así, ¿no? Que no estará las piernas... No será un retrato más grande, será así, digo yo. A no ser que el cuadro sea un poco más grande y aquí en internet, pues, aparezca así. Que no. Yo siempre me lo he encontrado con las piernas cortadas, ¿vale? Y ya, estos dos personajes son del TVO. Hombre, son divertidos, pero que no pegan ni con cola, ¿lo ves? Mirad, este gatito así, todo histriónico. El Mickey Mouse, que por lo visto también he leído por ahí, que cuando lo pintó Zuluaga, Mickey Mouse solo llevaba como dos años, hacía dos años de su nacimiento. El paisaje no está mal, no se ve mal, ¿no? Y este fondo, que quiere ser algo moderno así, ¿no os parece que aquí hay una bruja? Mirad. A Bézuloaga le encantaba Goya, le encantaba. Fíjate aquí, esta cabeza. Esto sería el ojo, esto sería la nariz, esto es la boca. Y está como en las nubes, no sé, como volando aquí, ¿no? No sería este cuadro una crítica que le hace Zuluaga a la duquesa de Alba, por algo, ¿no? No sé, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Después, claro, también el abuso que tiene del blanco es brutal. A mí este cuadro, sinceramente, me parece de... Yo diría, bueno, esta persona ha estudiado Bellas Artes, pero no es demasiado buen pintor al ver este cuadro. Bueno, sin saber qué de Zuluaga. Si me dicen que es de un seguidor de Zuluaga, que lo... Como que lo intentaba imitar, pero quiso ser un poco más expresivo, pues también me lo creo. Pero claro, te lo juro, ¿esta cara? ¿Tú crees que esta cara es propia, tiene la calidad de los cuadros de Zuluaga? Pues yo creo que no, ¿eh? Esta cara. Para nada. Y no es un retrato... Para mí este no es un retrato psicológico. Una niña ahí, vuestra, que no es... Incluso anatómicamente rara, ¿eh? Y luego... ¿Se parece o no se parece? Parece que la embellecí un poquito. La duquesa de Alba cuando niña era muy particular. A mí me parecía graciosa, ¿eh? La duquesa de Alba. Voy a intentar buscar duquesa de Alba cuando niña. Hay un retrato de Benjiure muy interesante. Mira la cara que tenía la duquesa de Alba. Esta es. Claro, otra cosa. Dice, la niña se movía mucho. Vamos a ver. Pues anda que no había fotos de la duquesa de Alba de niña. Seguramente Zuluaga trabajaría de fotos. Claro. Dice que le posó del natural. Vale. Le posaría del natural. Pero que Zuluaga, Sorolla... También tiraban de fotos y no pasa nada. ¿Eh? Mira. Esta es la del Alba de niña. ¿Veis la carita tan graciosa? Y muy fácil porque ya parece una caricatura. O sea, con los mofletes así muy gorditos. La nariz un poquito chata. A mí me parece muy divertida esta niña. O sea, mira. A ver, así. Siendo, o sea... Sería... Es muy fácil de pintar esta niña. Entonces, no sé por qué esa niña que se convirtió poco a poco en esta mujer y finalmente en la duquesa de Alba que todos conocemos, que es esta. En fin. Este es el retrato. Vamos a leer... No, este Zuluaga. Voy a leer un poco el artículo. A ver qué dice. La duquesa de Alba, su querido Pony, Tommy y un Mickey Mouse... Sacado de la pesadilla más truculenta. Pocas experiencias chocan tanto como acudir al Palacio de Liria y contemplar el retrato ecuestre de María del Rosario, Cayetana, Fitz, James, Stuart y de Silva. Obra del genuino pintor español Ignacio Zuluaga. Nunca más volveré a retratar a una niña. Eso es lo que dijo Zuluaga. Se prometió el artista Eibarres, que sin proponérselo ha acabado de concebir el primer cuadro pop del mundo. Según la casa de Alba. Según la casa de Alba. Evidentemente, esto no es el primer cuadro pop del mundo. Un cuadro pop es otra cosa. O sea, los colores planos, a los huarcos, así. Vamos, que también si nos ponemos así, la primera pintura pop de la historia podía estar en las cosas de Altamira. Porque son colores planos y son, en fin, es una tontería que se han sacado de la manga. La casa de Alba para decir, mira qué cuadro tan moderno tenemos. Otras voces especializadas creen que patinó. Que fue un borrón en la inconmensurable carrera del más virtuoso retratista de la España negra. Si queréis ir de moderno, se pasó de moderno. Eso no es moderno, es de mal gusto. Opina Antonio Elce Villarán, doctor de Bellas Artes y youtuber. Para este profesor de pintura sevillano, que yo va a conocer en vida Cayetana, es cierto, yo conocí a la duquesa de Alba. Resulta difícil imaginar que Zuluaga no pintara mal el cuadro a propósito. A la duquesa de Alba le gustaba mucho porque decía que era naif. Ahí dio en el clavo, pero no se percató de que le había hecho una gran crítica a Zuluaga, efectivamente. Aquí le dije a José Rodríguez Ojo que la duquesa de Alba sabía mucho. Yo la conocí, estuve allí en su palacio porque dio una charla para una historia. Otro día os cuento la historia. Y era una mujer, podía ser lo que fuese, pero era muy inteligente y sabía mucho de arte. Sabía mucho de arte. Y cuando decía cosas que a veces la gente le decía Aigo se parece que es como medio tonta, de tonta no tenía ni un pelo la duquesa de Alba. Y cuando dijo que era un poco naif este cuadro, yo pienso que en cierto modo era una crítica. Lo que le estaba diciendo a Zuluaga es que había pintado un cuadro, pues eso, naif, naif, un cuadro que lo podía pintar un niño. No es el caso, o sea, no es el caso. Es como una exageración, pero el cuadro, mírale, mírale, mírala, míralo. En otoño de 1930, cuando Andy Warhol aún usaba pañales, Zuluaga representó al ratón más famoso de la historia. El duque de Alba, al que le unía una... Bueno, espero que no sea por eso, por lo que el cuadro era pop, por haber pintado al Mickey Mouse ahí abajo. Si era como un juguete, uno de los juguetes que tenía el duque de Alba. El duque de Alba, al que le unía una gran amistad y para quien ya había realizado varios cuadros de gran formato, le había encargado de retratar a la pequeña Cayetana de apenas cuatro años. Y al pintor no se le ocurrió mejor forma de calmar a la inquieta niña que pintarla junto a sus juguetes. Pues ya ves tú qué idea. La idea se le volvió en su contra. Mira, yo me movía más que el caballo, decía la niña. Confesó al duque de Alba en 2009 cuando su retrato infantil viajó hasta el Museo de Bellas Artes de Sevilla para una exposición temporal. Zuluaga se enfadaba conmigo porque me movía muchísimo y no podía captar ciertos rasgos. Pues sí, es facilísima. Y además, mira, Zuluaga era un gran retratista. Gran retratista. Toda su vida pintando retratos. Este retrato fue del final de su vida. O sea, no le hacía falta que se mueva. A ver, si no se mueve mejor. Pero que te digo que lo podía haber hecho bien, ¿sabes? A no ser que eso, lo que yo digo, no sé si ya, no recuerdo si lo digo aquí en el artículo. Que es verdad que yo he visto que algunos artistas con la edad pierden facultades. O sea, claro, pierden visión. Las obras no tienen la calidad que tenían al principio. Algunos, ¿eh? Otros no. Otros artistas pasan los años y cada vez su obra es mejor y mejor es mejor. ¿Podría ser que Ignacio Zuluaga perdiese facultades? Puede ser. ¿Zuluaga se enfadaba conmigo? Sí. Cierta expresión o la luz que a veces no me reflejaba de la misma forma porque yo no estaba colocada como él me había ubicado en un principio. Mickey Mouse corría por las praderas de la Sierra Madrileña. Hacía cosquillas a las patas del caballo. Se burlaba Cayetana porque él podía moverse y ella no. Todo en la sobresaliente imaginación de la niña, una de las pocas que ya se codeaba con los personajes de Walt Disney en una España a la cola de la carrera industrial. Cierto. El exce homo de un virtuoso. Eso creo que lo dije yo. Esto es como el exce homo. Por entonces, la dicta blanda de Berenguer daba sus últimos coletazos y más de la mitad del presupuesto en medio de una familia española se destinaba a comida. Bajo los pisos de la casa de Alba, Ignacio Zuluaga se ve consagrado como referente mundial de la pintura figurativa. Hábil retratista de las clases más bajas y a su vez de la alta alcurnia. Cierto. Es muy interesante eso. Retrataba a los más bajos a los más altos. Bueno, como verás, es que bebía de la herencia de ellos. Capaz de inmortalizar a los gitanos andaluces, a la socialité estadounidense rica, a la estadounidense Rita de Acosta o al rey Alfonso XIII. De acuerdo con la radiografía de su trayectoria, que hace el historiador de arte Enrique, la fuente Ferrari, a principios del siglo XX, no paraba de recibir encargos y le abrumaba ya la responsabilidad de contestar a sus clientes. Cierto. De hecho, sabéis que él se compró un castillo, ¿no? Zuluaga se compró un castillo. Y yo no. ¿Por qué? ¿Zuluaga? Bueno, lo conseguiré. Pero, en la etapa avanzada de su carrera artística, mucho más libre de los encargos oficiales y sin el corsé de la brasa una reputación, Zuluaga se dedicó a recrear a amigos y familiares a su antojo, sin descuidar nunca su preocupación por el estudio del rostro, la expresión del carácter y los gestos más característicos de los modelos. El retrato ecuestre de la joven aristócrata marcó un punto de inflexión. Y tanto. Lejos de las angustias, noven tallos chistas, la paleta azulaga comenzó a aclararse con colores más luminosos, como blancos, morados y violetas, que confieren a su obra un conato de modernidad. Bueno, si aclarar la paleta es ser moderna, no sé. ¿Qué es la pincelada? La pintura técnica, dibujar a Mickey Mouse con tan poca precisión en el de Zuluaga, hay que decir que el ídolo de los niños ha acabado de nacer y su aspecto aún era bastante primitivo. Claro, juzgarlo con ojos de otro tiempo sería como comparar la pixelada familia Simpson original con la que ocupa las pantallas de alta definición. Además, tanto esta figura como la del extraño gato rojo que aparece a su lado eran peluches reales de cuyo aspecto, fuera del cuadro, poco se puede saber, ¿cierto? Si te fijas en el fondo, la nube arriba parece, ah, lo ves, una bruja, voy a escalar, ha sido una crítica, si eso lo he dicho. Si, lo ves, lo dije yo. El pelo de la letal es una especie de exce homo, valora García Villarán, que se inclina por pensar que la vejez pudo hacerme en Zuluaga. Sí, yo he conocido lo mismo que os he dicho, ¿no? Y tal, oye, hay comentarios aquí, hay un comentario. A mí que lo pinto mejor hasta yo, que no sé pintar. Bueno, ya sale currito, meloja. Evidentemente, Zuluaga lo hizo así porque le dio la realísima gana. Vete a saber por qué y para qué. Igual en una forma heroífica de filmar Zulu en los que era ese agujero, pero también en error o fallo. Y haga indica abundancia, vale, quizá era eso. Puede ser. Bueno, amigas, pues aquí hemos tenido... Oye, ¿este retrato de Zuluaga os gusta o no os gusta? A ver, lo quiero saber. ¿Os gusta el retrato de Zuluaga? ¿Creéis que Bob Ross lo pintaría mejor? A ver, decidme. Please. Es una castaña. Puede gustar, eh, gusta. No, no. A mí me encantó una marina que vi ayer en Málaga de José Navarro Lorenz. Amenaza de naufragio. El ratón, sí. Hombre, el ratón tiene un punto, eh. El ratón así como que da miedo, ¿no? El ratón y los dos. El ratón y el gato juntos. O sea, mira, espérate. O sea, esto da un montón de miedo, eh. Estos dos bichitos juntos, si fuese el cuadro eso, molaría. Padece la pena por Miki. Ha ganado el mes con el 51%, no con el 30% y sí 19%. O sea que aquí con nuestra querida amiga Cayetana de Alba, nos despedimos. Mira, ya se ha hecho de noche ahí detrás. Mira qué guay. Chao. 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 Chao.